No sé quién soy, pero es que tú, resolves mis problemas ¿Dónde estoy yo hoy? Llévame preso, pa' en tu cuerpo cumplir condenas El sol que quema, y de fondo las olas del mar Bailamos arena, vamos a portarnos mal En la arena, playa privada, nadie nos ve Hoy hay luna llena, y en tu cuerpo va a llover No te vayas, vayas, quédate un ratito No te vayas, vayas, que yo te necesito No te vayas, vayas, quédate un ratito No te vayas, vayas, que yo te necesito Playa, vino, humo Hoy tu curva, yo me desayuno Ya tú eres mía, baby, you know A ti yo te extraño cada vez que Trae tú una toalla a la bocina Y que salga candy de plan B Ese tuyo es caro y eso que ni le invertí Si les dije que yo las quería, baby, les mentí Si te agarro, no te suelto Odio compartir No te vayas, vayas, quédate un ratito No te vayas, vayas, que yo te necesito No te vayas, vayas, quédate un ratito No te vayas, vayas, que yo te necesito La arena, playa privada, nadie nos ve Hoy hay luna llena Y en tu cuerpo va a llover La arena, playa privada, nadie nos ve Guaya, 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 cuédate un ratito La arena, playa privada, nadie nos ve Luna llena